Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás, paisano? Buenos días. Hola, Alberto. Puro cananea. Jorge, ¿tú cananea? ¿Tú cananea? ¿Yo cananea? ¿No, hombre? ¡Qué bárbaro! Puro cananea, exactamente, paisano. Puro paisano. Oye, a ver, mi estimado, dime, por favor, hay mucha, como tú sabes, incertidumbre económica respecto a lo que viene. ¿Hay por ahí un fondo de 500 millones de pesos que anunció la gobernadora? Ella dijo el anuncio, pero no quedó como la vorágine informativa. Es tanta la información que hay que quisiera saber qué desde el punto de vista económico hay para el sector productivo por lo que viene. Mira, lo que traemos ya en mano, Luis Alberto, son básicamente dos tipos de recursos. Uno que es un fondo de 140 millones de pesos que los vamos a destinar básicamente a lo que son las PYMES y a las PYMES. Las reglas de operación las terminamos hoy y esperamos ya el lunes, martes, ya estar operándolo esto. Es un crédito blando con cero tasa de intereses y estamos decidiendo los montos. Es paliativo esto, lógicamente el que no va a capitalizar 100% a las empresas que están en grave problema, sino es para el apoyo, para poder mantener estas vías difíciles por las que están atravesando. Y luego hay otro fondo que es una mezcla de recursos con nacional financiera, que este recurso son aproximadamente 240 millones de pesos. Es decir, entre los dos, lo que yo traigo son alrededor de 280 millones de pesos. Estoy en contacto con la Secretaría de Economía Nacional a través de lo que era el INADEMA anteriormente, la nueva dirección esta, para tratar de instrumentar un programa que se llama Peso a Peso, donde por los pesos que pongamos nosotros, ellos ponen de manera igual. Entonces la idea es de que este fondo, si es de, vamos a ponerle de 300 millones de pesos, hacerlo de 600 millones. Todavía no tengo el sí, lo plantee la semana pasada. Esperemos que esto se le instrumente porque nos ayudaría muchísimo. Lo que yo tengo son básicamente estos 280 millones de pesos. Entonces seguro 280 y hasta 600 puede crecer. Así es. Y luego otro monto que llevo confusión es el monto que se dijo de 1.300 millones de pesos. Esos 1.300 millones de pesos no los opera la Secretaría ni los va a operar la Secretaría. Sí, eso quedó claro aquí. Son obras ya pactadas. Exactamente. Esta semana nos dijo Luis Iribe. Pero entonces, ¿cómo van a acceder la gente a esos, por lo pronto, 280 millones de pesos? Ahorita estamos definiéndolo junto con las cámaras, con Ario, con Canirac, etc., para ver de qué manera los hacemos de la forma más fácil posible. Entonces yo espero hoy en la tarde ya tener las reglas de operación, ahorita estamos en borradores, etc., pero en contacto directo con los interesados, con quienes lo van a utilizar este recurso, ¿no? O sea, pymes, mi pymes, a través de las cámaras y lo vamos a definir en el transcurso del día de hoy, ¿no? ¿Hasta cuánto pudiera acceder cada empresa y qué tipo de empresas? Híjole, te voy a dar una idea, más o menos es un tipo borrador, así, por decirte algo. Y pymes, que son de 10 o menos personas que trabajan en la una mi pymes, hasta 25 mil pesos. Las pymes, que va de 11 a 50 personas que están dentro de la empresa, estamos definiendo 50 mil pesos. Y hay empresas con más de 50 empleos, hasta 75 mil pesos, perdón. Esto es lo que estamos, insisto, socializando con las cámaras que están interesadas, que nos van a ayudar, de luego, al derrame de este recurso, ¿no? Son créditos, me dices, blandos y a tasas de interés, ¿la tasa de interés cuánto? La tasa de interés cero. Cero. Y blandos, ¿qué significa que sean blandos? O sea, primero que no tienen un costo financiero, ¿no? Que es cero tasa de interés. Y segundo, un plazo, estamos pensando, de seis, siete, ocho meses, ¿no? A pagar de seis a ocho meses. Ajá, así es. Y con un periodo de gratis, sobre todo en principal, ¿no? Eso también, pues, es blando, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, de veras, paisano, pues, Alberto, es aportar la mayor posibilidad hacia ellos para que puedan transitar en este etapa difícil, ¿no? La verdad es que ese recurso, que lo trataremos de hacer lo más flexible y lo menos pesado como carga financiera, pues, si el negocio no está dando, pues, está cerrado o está trabajando medias, pues, el recurso no se puede regenerar de nuevo, ¿no? Entonces, las tasas, te insisto, van en cero y los plazos los queremos, sobre todo en los periodos de gracia, hacerlo lo más amplio posible. ¿Cuándo se repartirían? Yo espero, te soy sincero, que para el lunes, te mando ahí algún comentario para decirte que ya se está instrumentando esto, ¿no? Seguramente queremos, por ejemplo, cómo van a tener acceso, ese es otro reto que tenemos, ¿no? A través de las cámaras, pero como lo queremos hacer a nivel estatal, pues, también queremos, estamos haciendo el diseño, de qué manera se puede agilizar de manera más rápida posible. ¿Qué cámaras son las que participan? Ahorita hemos estado con Canirac, hemos estado con Canaco, básicamente, ¿no? Con cámaras, entonces, con Canirac y que sí, que serían los más afectados, ¿no? Esa industria. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Estuvieron los hoteleros con nosotros, los hoteles, hotel familia, por decirte algo, la verdad, pues, sí, son situaciones como Puerto Peñas, que imagínate que ellos en esta época, pues, tenían reservado todo, ahorita la ocupación que tienen, me platicaban, un 5 o 7 por ciento, este, las grandes cadenas, pues, aguantan más, ¿no? Este, Lucerna, etcétera, pero los hoteles familia es un problema en serio, ¿no? Entonces, la idea, pues, es tratar de apoyar en algo con este recurso, desgraciadamente, pues, no tenemos más recursos, pero sí espero, estoy honesto y en eso, pues, la gobernadora nos está ayudando allá con las gestiones también para lograr de que, pues, de que se haga en un fondo mixto, digo, en un fondo mixto con recursos federales y estatales. Ahorita yo lo que les pedí es que si aportamos esto por la prisa que tenemos, me lo tomen nada más en cuenta, este, para la mezcla de recursos que se haga posteriormente en la parte que pone de la federación. ¿Cuándo se liberarían los recursos? La parte de nosotros, te insisto, yo, la semana que entra, estaremos listos. Ah, no, y, ah, pues, sí, pero para liberar la próxima semana? Sí, 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 nosotros, sí. Ah, ok. Y la parte federal, bueno, pues, seguiré empujando, ahí te aviso yo en cuanto estemos y eso es con otra parte, ¿no? Muy bien, pues, te agradezco mucho, Jorge, y estamos en contacto. Vamos a seguirle. Gracias, Paixano, te mando un abrazo, ¿eh? Igualmente, Paixano, gracias. Puro canonea, el bloque, bloque canonea se llamó. A ver, voy a hacer un, volvemos, o seguimos o no, corte. A ver, comentarios de la audiencia y vuelvo con Ernesto o Jacobo. ¿A quién le toca? Jacobo.